Un nuevo ciclo en la seguridad se abre en Michoacán, al implementarse en esta capital la Fuerza Ciudadana, refirió Alfredo Castillo Cervantes ante autoridades y elementos que conforman este cuerpo. El día de hoy ponemos en marcha lo que será una segunda institución que se llama Fuerza Ciudadana. Hace ya algunas semanas hicimos lo propio con Fuerza Rural y creo que es el momento de explicar en qué fase estamos, hacia dónde vamos y darles a todos ustedes la certeza de que es esta nueva institución que estamos creando. El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán aclaró que esta fuerza pública será referente de lo que será el futuro en la entidad donde exista una sociedad y policía sin miedo. Estas personas que se integran hoy a una nueva fuerza, a una nueva fuerza pública, será el referente de lo que tenemos que construir hacia el futuro. Una policía valiente reflejará a una sociedad valiente. Una policía incorruptible reflejará a una sociedad incorruptible. A final de cuentas, la policía, el Ministerio Público, son los referentes de lo que existe y lo que es y lo que emana de nuestra propia sociedad. A su vez, el jefe del Ejecutivo señaló que al tener órganos de control como esta policía, se avanzará en el combate a la inseguridad. Teniendo órganos de control como esta policía, si nos disciplina en el individual, absolutamente en el individual, y poco a poco al ir creciendo, pues entonces en lo individual nos vamos educando para tener control sobre sí mismos, para hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad o a nuestra propia conciencia y no dejarnos ir de acuerdo a nuestros instintos. Resaltó que dado que Michoacán se encuentra en los ojos de México y el mundo, es la gran oportunidad para atender los problemas que padecemos. Sin embargo, la solución a estos problemas específicos los tenemos hoy día aquí en Michoacán. Por eso nos tenemos que sentir, tenemos que sentir muy, muy orgullosos todos y todas, porque estamos formando parte de algo en verdad revolucionario y novedoso, que estoy seguro que será para bien para todos y todos nosotros. Entra en vigor la Fuerza Ciudadana en esta capital, informó para Noticiero Nuestra Visión Patricia Torres.